Hola, buen día. Sí, ¿cómo es tu nombre? Daniel Jiménez, el es combatiente Malvinas. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Daniel? Bien, hijo, bien. Venía escuchándolo, venía para el trabajo, ya para acá, para la escuela, y lo venía escuchando en la radio. Pensar, yo no sabía que habían estado hablando de eso, pero digo, bueno, pensar que a mí me robaron tres en una semana el auto ahí. ¿Cuánto hace que te robaron? Dos veces en una semana, el miércoles 30, lo dejé parado sobre René Simón. Cuando lo voy a buscar, estaba el auto, pero estaba la puerta, digamos, abierta, sin llave, y me han robado el estéreo, la caja de herramientas, bueno, lo único que me dejaron los papeles del auto. Y ayer, el miércoles, perdón, el miércoles este pasado lo dejé por Santa María de Oro, digo, lo voy a dejar por este lado de la escuela, viste que yo soy portero ahí en la escuela. Sí, sí. Y cuando lo voy a buscar, de vuelta estaba sin llave, y digo, bueno, no encendía las luces, digo, me habré dejado las luces prendidas, como vengo del pueblo por la ruta con las luces prendidas, digo, capaz que me quedó sin batería. Voy a buscar los bajos sandizadas, que me traiga con el auto remolca hasta el taller, y cuando abrimos el capó para poner los cables para cargar la batería, no tenía la batería, me han robado la batería, y otra caja de herramientas que repuse hace poquito, me gasté tres mil y pico de pesos en herramientas, porque siempre es necesario llevar una caja de herramientas en el auto, y ya me robaron dos. Ajá. Qué bárbaro. ¿Y siempre del mismo lugar, Daniel? Sí, siempre del mismo lugar. Yo ayer fui a hacer la denuncia a la comisaría, le pedí por favor al oficial que se fijen en la cámara, en el domo que tenemos en la esquina, que tiene que salir quién es, porque yo no lo quiero llamar coincidencia, porque justo me tocó a mí, viste, dos veces. Pero, a ver, ni hablar, tenés, digamos, la cámara prácticamente debajo de donde dejas el auto. Sí, a media cuadra, te enfocas, lo tengo el auto a 20, 30 metros de la cámara, 30 metros como mucho. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Daniel, te mando un abrazo, gracias por este contacto, ¿eh? No, gracias, viejo, gracias a ustedes por preocuparse. Por favor, un abrazo grande, muchas gracias.